Olvídame Yo bien sé que no puedo volverte a tener Aunque sé que me quieres como a nadie has querido Y te quiero yo a ti como a nadie Olvídame Olvídame Yo bien sé que no puedo volverte a tener Aunque sé que me quieres como a nadie has querido Y te quiero yo a ti como a nadie Olvídame Yo bien sé que no puedes, no puedes quererme Olvídame Olvídame Aléjate No le digas a nadie Que tú me quisiste Y te adoré Prométeme que aunque vivas muy lejos siquiera mis besos recordarás que yo viviré soñando con tus besos y esos ojos que jamás besaré y esos ojos que jamás besaré Prométeme que aunque vivas muy lejos siquiera mis besos recordarás que yo viviré soñando con tus besos y esos ojos que jamás besaré 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 me dicen que tu amor es imposible que tus besos no serán para mí y esos ojos que jamás besaré 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 De Chaguaña, que embriagan locas mi pastión, que encienden fuego en mi tierra, que llevan dentro a un nuevo amor, amor, amor. Música Música En sueño, clic clic de copas de champoña, que embriagan locas mi pastión, que encienden fuego en mi tierra, que llevan dentro a un nuevo amor, amor. Amor 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 ¡Gracias! 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 Me dices tu cariño como un niño en el dolor quien te volviera a ver querida mujer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.